Vamos a ver ahora cómo se trabaja la simbología dentro de GVSIG, aunque hemos hecho una primera aproximación en el anterior ejercicio. Para ello partimos de un proyecto nuevo con una vista en 4326 a la que vamos a añadir la capa de países, que como hemos visto anteriormente dentro de nuestra carpeta de datos está en Ahí la tenemos añadida y ahora vamos a visualizar distintas formas de representar estos datos. Para ello recordar que con el botón derecho sobre la capa propiedades podemos acceder a la pestaña de simbología donde tenemos acceso a los distintos tipos de leyendas aplicables a esta capa. En función del tipo de capa y de los datos que contengan nos aparecerán unas leyendas u otras. No aparecen las mismas disponibles para una capa de puntos que para una de polígonos. No aparecen las mismas disponibles para una capa que contiene datos numéricos que para una que solo contiene datos alfanuméricos. Bueno, en este caso vamos a empezar por mostrar la densidad de puntos. Hay un campo que tiene esta capa que es el de popes, que es un dato sobre la población que es aplicable a cada país. Vamos a darle un tamaño de punto, lo que vamos a dejar en 2, y un valor del punto. En este caso lo que hará es, por cada valor que indiquemos aquí, dibujará un punto. Entonces en este caso estamos hablando de población, por ejemplo en el caso de Uruguay que tiene 3 millones y medio de habitantes, si ponemos un millón dibujará 3 puntos. En el caso de un país que tenga 40 millones de habitantes, dibujará 40 puntos. Vamos a hacer esto, vamos a indicarle aquí el valor de un millón y que el punto, por ejemplo, nos lo dibuje en color rojo, que es bastante más llamativo, y con color de fondo blanco y el borde que nos indica por defecto. Esta es la única leyenda que tarda un poquito en calcularla, porque lleva un poco de procesamiento. Como ves ahí lo que nos está dibujando es el número de puntos. Realmente, esta leyenda es útil para representar la densidad de población, porque el número de puntos se va a ver más o menos denso en función del área geográfica que ocupa. Así, no hay ninguna sorpresa, vemos que China e India contienen bastantes puntos, pero por ejemplo Rusia, que tiene mucha población y sin embargo un área geográfica muy grande, muestra una densidad de población muy baja respecto al total de la superficie. En el caso de la India, vemos que la densidad de población es mucho mayor que la de China. Vamos a ver otro tipo de leyendas. La de símbolo único, por ejemplo. La de intervalos. Vemos también la de expresiones. Vamos a ir por orden. La de intervalos, lo que nos muestra el mismo campo de población, para que veamos la diferencia, es realmente el mayor volumen de un determinado dato. En este caso, como decimos, la población. Vamos a darle un color de inicio. Por ejemplo, baja población, pues color rojo, está bien. Y mucha población, pues podemos darle un color verde, por cambiar. Número de valores. Podemos cambiarlo. Vamos a decirle que 4, también por cambiar el valor que tenemos por defecto, y calcular intervalos. Aplicamos y aquí nos está mostrando el mapa de población. Estos valores los ha calculado automáticamente en función de las características que le hemos indicado. Y en cualquier momento los podemos cambiar. Igualmente, el símbolo con que lo representa haciendo doble clic, yo podría ahora cambiar la representación de este símbolo, de cada uno de los símbolos que compone la leyenda. En cuanto al valor, si hacemos doble clic, le puedo decir cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Pues en este caso nos podría interesar trabajar con números más redondos y decirle que el primer grupo vaya de 0 a 5 millones de habitantes. El segundo grupo, pues de 5 millones de habitantes. Por ejemplo, 20. El tercer grupo de 20. El tercer grupo de 20. A 50. El cuarto grupo, pues más de 50. Vamos a dejar el segundo valor, que es el máximo que haya encontrado en la tabla de atributos. Y esto debe cambiar la leyenda, porque estamos trabajando con otro tipo de valores. Igualmente, la etiqueta, que es lo que nos aparecerá en la parte de aquí. Igualmente, como digo, la etiqueta podemos cambiarla en cualquier momento. Baja población, media, baja, media, alta y muy alta. Bueno, es un ejemplo sencillito, pero que vale para ver cómo trabajar con una leyenda de intervalos. Como decía, cualquier leyenda en cualquier momento la podemos guardar y recuperarla y aplicarla a la capa en este otro proyecto de GVSI. Otro tipo de leyendas interesantes, pues bueno, la de símbolos graduados, que nos permite representar un símbolo, por ejemplo, en la casa de población, de 1 a 27, por ejemplo, de tamaño. Calcular intervalos. Y se aplicará el símbolo en función del tamaño. Aquí lo que ocurre es que las distintas islas o polígonos de un determinado país tienen el mismo atributo de población, con lo cual no da una visión real de lo que está ocurriendo. Deberían estar fusionados todos los polígonos que forman parte de un país, como una única fila. Otra, la de símbolos proporcionales es parecida, pero se puede normalizar con un segundo campo. La de expresiones es muy interesante y no siempre es conocida entre los usuarios de GVSIQ, porque lo que nos permite es indicar un tipo de símbolo para cada expresión que nosotros queramos contemplar. Y podemos contemplar tantas expresiones como necesitemos. Por ejemplo, si le damos a nueva expresión de filtrado y le indicamos, vamos a trabajar con el mismo campo, para así entender mejor la dinámica, que la población estimada sea mayor, aquí puedo escribir en cualquier momento haciendo doble clic, me dibuja directamente los elementos, mayor de 50 millones, le doy a aceptar, y voy a decir que eso lo haga con un símbolo determinado, que además por cambiarlo selecciono de aquí, la biblioteca de símbolos, la vamos a aplicar, estamos diciendo que nos dibuje de esa condición. Todo lo que no cumple esa condición no lo dibuja. Si ahora quisiera una nueva expresión de filtrado que fuera todos los de población entre 50 y 10, pues me añadiría también los que cumplen esa condición y los restantes que no cumplen ninguna de las dos no los dibujaría. Esto no quiere decir que esos datos no estén, están en todo momento. Si ahora aplicamos una leyenda de símbolo único, se aparece. Si no, simplemente que no los representa. Otra leyenda de las más utilizadas es la de valores únicos, que recorre la table y busca cada valor diferente y lo representa con un símbolo. En este caso, pues con población no sería interesante porque nos mostraría prácticamente tantos símbolos como países hay. Pero podemos representarlo, por ejemplo, por región según las clasifica Naciones Unidas. Elegimos un esquema de color para que nos haga una primera muestra aleatoria de simbologías. Y ahí veis que me ha definido, pues África, Américas, Antártidas, Europa, la clasificación que hace Naciones Unidas. Si cambié el esquema de color por otro, de todos, automáticamente me cambia los colores. Y ahora ya podría ir definiendo símbolo a símbolo aquel que considero que es más representativo de lo que quiero mostrar. Una vez los tuviera definidos, voy a utilizar los de la biblioteca de símbolos, que es más rápido. Pues una vez los tuviera definidos, pues ya lo que podría hacer directamente es aplicar la leyenda en su representación. Bueno, con esto hemos dado un repaso general a la simbología. Hay alguna parte interesante también para conocer, como es dentro del menú de herramientas simbología explorar símbolos, que nos permite consultar todos los símbolos que tenemos disponibles, tanto para capas de puntos, como de líneas, como de relleno. Veis que por efecto hay una única simbología, pero mediante el administrador de complementos podemos instalar muchas más. El administrador de complementos, dentro del menú de herramientas, nos permite acceder al repositorio oficial de GVSIC, disponible en el servidor del proyecto, conectarse y acceder a todos los plugins o funcionalidades adicionales que están disponibles e instalarlas en línea. También permite acceder a nuevas versiones de plugins ya instalados que puedan contener mejoras o correcciones. Y por tanto es muy interesante. Podemos filtrar, por ejemplo, por la categoría de símbolos y vemos que, aparte de la ya disponible, tenemos muchas bibliotecas de símbolos que podemos instalar directamente. Vamos a instalar alguna de ellas. Por ejemplo, la de emojis, que puede parecer muy tonta, pero tiene iconos realmente interesantes. La de forestry, la de mapeo indígena. Bueno, hay muchas OpenStreetMap, que es interesante que exploreéis. Vamos a instalar solo unas poquitas para que veáis el funcionamiento. La instalación de plugins o complementos funcionales es exactamente igual. Marcamos, le damos a instalar y una vez acabe la instalación, vamos a terminar. Y nos indica que tenemos que reiniciar nuestro GVSI, nuestro proyecto de GVSI, para que tengan efecto los cambios. Esto es cierto cuando se trata de plugins funcionales, cuando se trata de simbología no es necesario. Y vemos ya, si consultamos el explorador de símbolos, que aquí tenemos una serie de símbolos nuevos y bibliotecas de símbolos disponibles para confeccionar nuestros mapas y que hace un ratito no estaban habilitadas. Muy bien, pues con esto terminamos el repaso rápido al área de simbología.